Hola, soy André Hendoza y soy animador 2D. He creado campañas para clientes y agencias en diferentes partes del mundo, como Nike, Whaling, Naciones Unidas, Moleskine, entre otras. Mi trabajo consiste en crear piezas audiovisuales a través de la ilustración y de la animación. Tengo mucha curiosidad para todo lo que sea diferente de mi cultura de origen. Siempre busco hacer proyectos nuevos para despertar mi creatividad y aprender nuevas técnicas. Trabajar en Cinema 4D me permite usar herramientas que no se encuentran en After Effects. Combinar 2D y 3D me ayuda a romper la linearidad y ganar profundidad para sorprender al espectador y añadir valor a mis piezas. Los movimientos de cámaras, el modelado 3D y las simulaciones dinámicas pueden convertir una animación sencilla en una pieza impactante y profesional. En este curso de Domestika te enseñaré a combinar After Effects y Cinema 4D para obtener piezas de animación 2D con más profundidad y dinamismo. Como proyecto final, realizarás una animación de 15 a 20 segundos combinando 2D y 3D. Para ello, te enseñaré a analizar el brief para descubrir la necesidad del cliente y crear un storyboard para realizar una pieza de animación fluida. Luego, te enseñaré cómo preparar el archivo de Illustrator para pasarlo en After Effects y así comenzar a trabajar lo que es la animación 2D, empezando por la estructura, teniendo en cuenta los movimientos de cámaras y las transiciones, y te explicaré cómo animar por capas, empezando por los bloques principales y luego afinaremos con las animaciones secundarias. Una vez completada la animación 2D, pasaremos a Cinema 4D para realizar la animación 3D y te enseñaré herramientas para crear modelos, crear la escena, animar las cámaras y aplicar los materiales. Por último, te enseñaré cómo renderizar la secuencia 3D, pasarla en After Effects y aplicar efectos para añadir más valor a toda tu pieza. Al final del curso, serás capaz de dar vida a cualquier ilustración combinando la belleza del 2D y las posibilidades creativas del 3D. Aprende a combinar 2D y 3D para que tus animaciones sorprendan y cautiven. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.